El trabajo de nada, lo que existe en eso. La discapacidad la genera ese entorno, porque el entorno es el que no está capacitado ni tiene las condiciones para que las personas con alguna limitación puedan realizar las actividades que pueden hacer. La accesibilidad es la condición que deben de tener todos los espacios para ser utilizados con autonomía por todas las personas, independientes de que tengan una limitación o no. Lo que más de limitaciones me representaba era el entorno. El entorno sentía que era el que mayor limitación, mayor barrera me creaba. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que la solución a esas barreras era la accesibilidad. Entonces ahí fue donde yo quise enfocar todo mi trabajo a ese tema. Yo creé una campaña de identificación del proyecto a partir del semáforo de accesibilidad. Con los colores de convención del semáforo y del logo del sistema de información de accesibilidad, el SIA, que es el loguito de silla de ruedas, creé como una muestra de mi trabajo en todos los lugares. Que presentaban o no condiciones de accesibilidad. Entonces cada color determinaba las condiciones de accesibilidad que tenía ese espacio. Yo puedo subir por esa escalera por ese lado y me apoyo de acá. Pero al bajar, la escalera no cuenta con pasamano. Entonces en ese caso yo no podría bajar, porque no tengo un apoyo que me permita bajar. La accesibilidad ya no solo era el medio físico que yo estaba calificando, sino que la accesibilidad está enfocada a toda la diversidad humana. Pensando desde los niños, desde las personas que tienen una limitación temporal por un accidente o que tienen sobrepeso, las mujeres en embarazo. Pensar de que la accesibilidad y las condiciones que deben de estar dadas van a ser un beneficio para todo el ser humano. Una rampa, muchos de los arquitectos piensan que incorporar una rampa al proyecto eso le genera demasiado espacio, que le va a robar espacio al proyecto. No, desde que sea bien concebido, bien incorporado, eso le va a generar riqueza y le va a generar unas mayores condiciones para que las personas puedan ingresar a esos espacios o a la ciudad. Son prótesis bilaterales de rodilla, las cuales se pueden graduar el rango de flexibilidad y de extensión. Ellas imitan como el movimiento del pie del ser humano, de doblar la rodilla y de extender el pie. La parte superior de la prótesis es el socket y se acopla al muñón del pie. Aquí en esta parte es la articulación de la rodilla. Este sistema hidráulico sube y baja con el terreno. Y ya la parte de abajo es un pie en carbono, una línea de carbono que imita el empeño. Otra imita el puente y otra imita el talón, como asimilando el pie realmente humano. En una ocasión decía que esto era como un tatuaje para mí, porque yo lo llevo siempre conmigo. Entonces es algo que siempre siento que tengo algo ahí presente con eso y eso llama mucho la atención, porque es que es algo que la hace más parte de uno. Yo siento que eso es parte de mi cuerpo. Pues otra de las cosas que yo hago como proyecto es que todos estos conceptos se incorporen en la academia, que los estudiantes, que son los que encargados de transformar, los arquitectos, los ingenieros, tengan este concepto desde el inicio de su profesión, porque aún desde la parte de formación académica es una falencia muy grande. Y realmente eso es lo que hace que las personas encargadas de realizar las obras desconozcan de eso. Yo creo que no es ni por falta de voluntad, sino por falta, es por desconocimiento que no hacen las cosas con las condiciones, que hacen las intervenciones con las condiciones adecuadas. Pues a mí realmente me transformó la vida, pues totalmente, ¿cierto? Y a partir pues como de esa condición que en algún momento sentí que me limitaba y me restringía a las capacidades, fue que yo vi cuenta que había formas en el medio para, pues como esas capacidades que aún tenía, poderlas explotar, ¿cierto? Poderlas utilizar. Que la diversidad humana no puede definirse mediante unas medidas estándares, sino que la diversidad debería ser la norma. No solo accesibilidad, sino que ya se habla de diseño universal. Diseño para beneficio de todas las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!